La clave de un negocio es tomar decisiones inteligentes, efectivas y oportunas. Pero, ¿cómo saber cuáles son estas decisiones? Monitorear recursos, procesos y personas son los elementos que conforman una empresa. Para esto, la compañía Compuora SAS de Medellín diseñó una propuesta que implementará una solución tecnológica en el uso eficiente de estos elementos. Administrar con tecnología es una decisión inteligente. ¿Cuál es tu decisión?